Tenemos una radiografía bastante preocupante de los sistemas masivos de transporte en el país y particularmente en Bogotá con Transmilenio. Hay un diagnóstico de un colapso del sistema y de la precarización de todos los niveles de trabajo al interior de Transmilenio. Hemos escuchado muchas denuncias y explicaciones supremamente pobres y ambiguas por parte del subcarente de Transmilenio. Así que ante esta situación, como corresponde, vamos a hacer una sesión de control público. No hay que olvidar que el Congreso puede citar también a privados a dar explicaciones. Creemos que esta situación lo amerita de largo. Y además también se le aumentan las tarifas de Transmilenio. Sí, lo que vemos es que progresivamente está ocurriendo lo que ocurre con la privatización de todo servicio. Es decir, se anuncia con gran aspaviento que va a haber soluciones, eficiencia y a lo largo de los años lo que vemos es que se va precarizando, se va empobreciendo y se va convirtiendo en insuficiente la atención que brindan las empresas privadas a servicios básicos porque la lógica que impera es la de las ganancias y no la de los derechos de la población. Gracias.